U susurro. El susurro. El susurro. Eu ouço o susurro. Escucho el susurro. Escucho el susurro. U manuscrito. El manuscrito. El manuscrito. Eu li o manuscrito. Leí el manuscrito. Leí el manuscrito. O redemoinho. El jacuzzi. El jacuzzi. O redemoinho se agita. El remolino se agita. El remolino se agita. O fantoche. El títere. El títere. Eu manipulo o boneco. Manipulo la marioneta. Manipulo la marioneta. Bússola. Brújula. Brújula. Eu oriento a bússola. Oriente la brújula. Oriente la brújula. O coral. El coral. El coral. El coral. Eu descubro o coral. Descubro el coral. Descubro el coral. Camaleão. Camaleón. 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 Derrubar. La gota. La gota. Eu sinto a queda. Siento la caída. Siento la caída. A fragata. La fragata. La fragata. Eu navego na fragata. Navego en la fragata. Navego en la fragata. Balé. El balé. El balé. Eu assisto ao balé. Veo el balé. Veo el balé. Adorno. El adorno. El adorno. Eu uso o enfeite. Llevo el adorno. Llevo el adorno. O servo. El cervatillo. El cervatillo. Eu descubro o servo. Descubro el cervatillo. Descubro el cervatillo. O marco. El punto de referencia. El punto de referencia. Eu encontro o marcador. Encuentro el marcador. Encuentro el marcador. Clareza. La claridad. La claridad. Agradeço a clareza. Agradezco la claridad. Agradezco la claridad. O abismo. El abismo. El abismo. Eu olho para o abismo. Miro hacia el abismo. Miro hacia el abismo. Pelota. Pelota vasca. Pelota vasca. Eu rolo a bola. Saco la pelota. Saco la pelota. O gancho. El gancho. El gancho. Eu uso o gancho. Yo uso el gancho. Yo uso el gancho. A pomba tartaruga. La tórtola. La tórtola. Eu observo a pomba. Observo la paloma. Observo la paloma. O susurro. El susurro. El susurro. Eu ouso o susurro. Escucho el susurro. Escucho el susurro. A promesa. La promesa. La promesa. Eu mantenho a promesa. Cumplo la promesa. Cumplo la promesa. Areia. La arena. La arena. Toco a areia. Toco la arena. Toco la arena. O brilho. El brillo. El brillo. Eu percebo o brilho. Percibo el brillo. Percibo el brillo. A falha. La falla. La falla. Eu descasco a semente. Pelo la semilla. Pelo la semilla. La hoja. Folha. La hoja. Eu toco a folha. Toco la hoja. Toco la hoja. O aroma. El aroma. El aroma. El aroma. Sinto o cheiro do aroma. Vuelo el aroma. Vuelo el aroma.